Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Hoy les voy a mostrar cómo limpiar las hojas de la planta. Hojas. ¿Qué necesitas? Agua. Un poquito de agua. ¿Y un copo de algodón? Un copo de algodón. Cottonball. Cogemos el algodón. Lo untamos de agua. Tomamos la hoja de la planta. Y limpiamos. Despacio. Y con la otra. Despacio. 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 Nuestras hojas están muy brillantes y limpias. Ayuda en tu casa a limpiar las hojas de las plantas. ¡Chao!